Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los autores del ataque contra la policía en el municipio de Cañas Gordas, en Antioquia. Esta recompensa se suma a otra de 200 millones de pesos por Alex Richard, señalado líder del Gran del Golfo, quien estaría detrás de estos graves hechos en los que perdieron la vida el patrullero Sergio Orlando Vergara Atertuba y un ciudadano y cuatro uniformados más resultaron heridos. La Comisión Occidental del Congreso de la República confirmó la nueva lista de 10 candidatos al cargo de Contralor General, acatando así las órdenes emitidas por los señores de Cundinamarca y Antioquia. El listado quedó integrado por cinco hombres y cinco mujeres, respetando la equidad de género. Se trata de Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda Telles, Carlos Fernando Pérez Gelbes, María Fernanda Rangel, Elsa Yasmín González Vega, Diana Carmina Torres García, Mónica Certaín Palma y Karol González Mora. Tras declararse oficialmente en oposición al gobierno del electo presidente Gustavo Petro, el Partido Verde Oxígeno expulsó de esa colectividad a Humberto de la Calle y a Daniel Carvalho. Ante esta decisión, Humberto de la Calle aseguró que no hay democracia interna y, por el contrario, se desconocieron las facultades como congresistas electos del partido. El presidente electo Gustavo Petro regresó al país luego de sus vacaciones en Europa y cuestionó los retrasos en la construcción y las horas del metro en Bogotá. El número de fallecidos por la ola de calor en España ascendió a 360, con temperaturas extremas de hasta 44 grados en algunos puntos del país. El calor ha propiciado además numerosos incendios forestales en distintas partes de España, con miles de hectáreas quemadas y poblaciones rurales desalojadas, pese a un amplio despliegue de medios de lucha contra el fuego. Y en los deportes, lo más destacado del momento con Jaime Pulido. Sin lugar a dudas, Mauricio, el partido Colombia-Ecuador en el marco de la Copa América que le podría dar hoy, si triunfa el equipo colombiano, el primer lugar en su grupo. Además jugarán Chile y Bolivia. Primoz Roglis, el nombre más destacado de los que abandonaron hoy en el Tour de Francia. Hoy habrá finales en el Campeonato del Mundo de Atletismo que se corre en Oregón, en Estados Unidos. Final de maratón, final de 10.000 metros, final de 100 metros mujeres y 110 hombres. Dubia Riascos, un jugador colombiano del Deportivo Pasto, es nuevo integrante del equipo de la Equidad de Bogotá. Hizo ocho goles con el equipo nariñense. Yácer Asprilla, Rafael Carrascal y Emerson Rodríguez son los colombianos que hasta ahora han hecho goles en su equipo en el fútbol internacional. Estas y otras noticias en www.rcnradio.com En RCN Mundo estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook. Slash RCN Radio